La culpa. ¿Qué es exactamente la culpa? Preséntese en la nueva convocatoria. Haré lo que sea por un aprobado. Hostia, tío. Ha venido el profesor Espinosa. ¿Tú crees que pueda querer suicidarse? Creo que cumple el perfil. No sé, yo no ando pensando en matarme. Yo quiero que me mate usted. Que yo lo mate. El sufrimiento debe ser eliminado a cualquier precio. Y cuando no puede ser eliminado, debe eliminarse a quien lo sufre. ¿Cuándo vas a devorrer lo que le debes a jubilar? Tienes tres días. Como nos vaciles, Dios a tu viejo. ¿Qué pasa? Se ha suspendido el examen, pero le he encargado un trabajo que va a ser a la perfección. Se puede dar aprobado. Es por su esposa. Con su muerte ya podrá cobrar el seguro y se podrá operar. ¿Y qué quieres que lo matemos? Eso es asesinato. Eso es piedad, Andrés. El sobre era mío, tenía pasta dentro. Me lo ofreció para que lo matara. Es que sirve todo el psicoanálisis del mundo. El castigo a uno que está esperando en la habitación del lado. ¿Qué conocemos? ¿Qué coño tenemos? Hay que deshacerse del cuerpo, sea como se ejecuta. El asesino siempre vuelve al lugar del... Créeme, somos asesinos, joder, Andrés. Nos hemos matado a un hombre. Júrame que es verdad. Estábamos juntos en esto, joder. ¡Cuidado! ¿Qué haces eso? ¡Cuidado! ¿Qué os dice el corazón? Que le ayudemos. ¡Cuidado!